Mirando otros grandes asuntos, Lorenzo, está el movimiento que lleva en paralelo otra parte del mundo, esos bloques, esos países BRICS que están tratando de promover esa nueva moneda ligada al oro en lo que supone, todo un reto también para el dólar digital. ¿Qué supone ese avance, ese desarrollo de esa moneda? Esta moneda BRICS es una moneda de la cual se lleva hablando desde hace mucho tiempo, en diferentes contextos también, pero todo el mundo parece que está de acuerdo en que sería una moneda que dependería fundamentalmente del yuan, sería el yuan el que respaldaría fundamentalmente esa moneda de los BRICS y había mucho debate sobre qué iba a respaldar, qué materia prima, qué mercancía iba a poder respaldar esa divisa, más allá de la propia potencia económica que pueda tener China y el resto de los países, pero fundamentalmente China y se hablaba mucho del uso de hidrocarburos para respaldar esa divisa. Y luego había una cuestión que era la posibilidad de que el oro también se utilizara como respaldo, aunque fuera parcial de esa divisa, un oro que realmente tiene en buena medida Rusia, que tiene en buena medida China y que algunos medios chinos ya llevan años hablando de esta posibilidad. Ahora la novedad es que hay filtraciones del gobierno ruso que señalan que en la próxima cumbre de los BRICS, que se va a celebrar el próximo agosto, sí se va a plantear algún tipo de nuevo patrón oro relacionado con esta divisa. Se espera que los detalles se revelen en esta cumbre, que se va a celebrar y que además, en teoría, va a dar entrada, al menos se va a tratar la entrada de una treintena de nuevos miembros, entre los cuales están Arabia Saudí y otros productores petroleros de Oriente Medio. También Argelia, importante para los intereses energéticos de España. Recordemos que Argelia es el que suministra el gas a través de gasoducto, a través del gasoducto Medgat. Y la moneda tendría por objeto estimular el comercio entre todos los países de esta organización y eliminar los mayores costos de transacciones a través del dólar. También un poco ejercer de palanca para ese proceso de desdolarización global. Es importante que entendamos que esto no es un patrón oro al uso. No significa que tú tendrás una moneda de los BRICS que la podrás llevar al banco y que el banco te dará oro a cambio. Es que se establece un tipo de cambio fijo en relación con el oro, que no es exactamente lo mismo. Es como cuando sucedió en los años 70 del pasado siglo, cuando el dólar estaba ligado al oro con un tipo de cambio fijo, pero si tú llevabas dólares al banco llega un momento en el que no te podían dar oro, por eso se rompe ese patrón. Entonces, para que la nueva moneda fuera tan buena como el oro, para que cumpliera con todas las características de dinero que tiene el oro, para que fuera una moneda verdaderamente sólida, pues tendría que convertirse en oro a petición. Y, en principio, esto no está sobre la mesa y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizarlo. Pero sí, evidentemente, cambia las reglas del juego. Se produce en un momento muy importante porque tanto en Europa como en Estados Unidos, también Reino Unido, va a lanzar sus nuevas divisas digitales de banca central, que no van a estar respaldadas por nada. En principio van a ser moneda fiduciaria 100%, con lo cual, si los BRICS quieren aspirar, por lo menos, a competir en hegemonía en las reservas internacionales y las transacciones comerciales con el dólar y con el euro digital, pues lo que tienen que hacer es ofrecer un valor añadido. Ese valor añadido sería ligarla parcialmente al oro, con lo cual podría generar movimientos teróricos importantes y, sobre todo, se generarían preocupación por parte de un tesoro de Estados Unidos que sabe que esto es un problema, aunque públicamente Yellen no lo admita. Casi el 50% de la producción mundial de trigo y arroz, por ejemplo. El 15% de las reservas mundiales de oro se encuentran en los BRICS. Estos son unos países que ya engloban 3.200 millones de personas. Estamos hablando del 40% de la población del planeta. Y si cogemos el PIB combinado de China, India, Brasil, Rusia y Arabia Saudí, y finalmente se integra, aquí ya tendríamos cerca del 30% del PIB mundial nominal. Y si lo cogemos en términos de paridad de poder adquisitivo, pues sería más del 50%. No estamos hablando de ninguna tontería. En Occidente tenemos un problema, nos gusta mucho mirarnos en ombligo. Como decía Biden en su discurso, pensamos que somos los defensores de las libertades, de los derechos, de un orden mundial respaldado por reglas, pero tenemos a unos competidores importantes que además tienen materias primas que nosotros necesitamos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque puede llegar un momento en el que nosotros, Occidente, nos veamos obligados a usar esta divisa para adquirir hidrocarburos o para adquirir algunas de las tierras raras, fundamentales para el desarrollo de la revolución digital, del 5G, semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que es un game changer, esto sí que es algo que va a cambiar las reglas del juego y veremos hasta qué punto se puede sostener esta alianza a esta nueva divisa, porque hay un factor fundamental en todo elemento monetario que es el de la confianza. Y veremos si estos países pueden convencer al resto del mundo de que realmente son elementos y gobiernos en los que se puede confiar, Eva. Gracias.